Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arroyito Cómo has crecido Te miro, no lo puedo creer En cualquier momento te me apareces con un novio Y nos falta mucho para eso ¿Cómo? ¡Ni se te ocurra! ¡Chao bonita! Che Julito, respetala, es una mujer grande Mira Panchilín, te la hago cortita Toda mina que tenga una buena delantera, un buen trasero y unas buenas piernas Ya le bajo de acá ¡Chao bonita! Adrián Jiménez Recibe por esposa a Marcela Ferrari ¿Y prometes serle fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándolas para toda la vida? Sí, acepto Os declaro, marido y mujer Puede besar a la novia Elcita, no sabes lo que me pasó ¿Qué, qué, qué, qué te pasó? ¿Qué, qué, qué, qué te pasó? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Teresita? ¿P, p, 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 pero hablamos? ¿Mu, m, m, mujer? ¿Qué, qué, qué? La, la curiosidad me desespera ¿El, el tal Julito? El criado del señor cura Me piropeó ¡Ah! ¿Qué, qué, 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 qué te dijo? Me dijo, chau bonita. ¡Ah, no! Ando urgente a lo del padre Rafael. A la casa por yo quiero contarle lo del tal ahijadito. Así lo pone en su lugar. ¿Te parece, Elcita? Aunque, pensándolo bien, hermana, ese piropo significa que todavía estás en carrera. ¡Elcita! ¡Que la boca se te haga a un lado! Ah, mira, si vos no te animás, voy yo a hablar con el padre Rafael para que contale lo que pasó. ¡Ay! Y que no vuelva a suceder. Vamos a correr carrera para ganar campeonato. ¿Sí? ¡No se meta en el medio! ¡Abran paso que voy yo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Te tomás un cafecito? Bueno, te hice. La verdad, he dormido de maravilla. Hacía muchísimo que no descansaba así, mamá. ¿Sabés por qué te pasó eso, hijo? ¿Por qué, mamá? Contame. Porque descansaste bajo el mismo techo donde duermen tus padres. Y me digan lo que me digan, los papás siempre se necesitan, son protectores. ¿Me equivoco? Tienes razón en todo, vieja. Cuando vuelva, te cuento todo. Mirá que voy a estar esperándote. Adrián, ¿vas a quedarte unos días con nosotros? Estoy confundido, pero por el momento, sí. Chao, hija, linda. Chao, mi hijo galán. Los hijos. ¿Qué cosa con los hijos? A pesar de haberte criado bajo la protección y la fe en Dios, el demonio te persigue, Julito. Pero, padre, ¿tanto leío por haberle dicho un lindo piropo a una mujer? El problema no es que le hayas dicho un lindo piropo, sino a quién se lo decís. Oh, pero, Teresita, ¿en qué se diferencia Teresita de las demás mujeres? Ella es una señorita y merece el respeto. Perdón, padre, pero esta vez no lo voy a obedecer. No pienso disculparme con Teresita. Estoy consciente de no haber hecho nada malo. Ay, señor, qué jovencito has puesto bajo mi protección. No pienso disculparme con Teresita. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Sos vos! ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Tu madre debe estar ocupada por ahí! Bueno, que deje todo lo que está haciendo y que venga me atienda ahora Pero yo lo necesito ya ¡Te digo que está ocupada! ¡Enténdelo, hijo! Estoy con toda la loca, molesto, ni yo me aguanto A eso no hace ni falta que me lo digas ¿Qué te pasó? ¿Desde cuándo la Adrián se vino a vivir de nuevo a esta casa? Que yo sepa, no hace mucho que se casó con esa mina ¿Qué? ¿Ya se sacaron las ganas y se cansaron? Leo, cuidado que se te está yendo la mano Solo digo la verdad, pa Tenía una calentura con irse a vivir con la Marcela Y yo contento porque tenía la habitación para mí solo ¿La verdad? No te entiendo ¿Cuál es el problema que tu hermano comparta a la pieza? No se te vaya a ocurrir decírselo a la vieja ¿Decirle qué? Anoche me traje una minita a dormir conmigo Y cuando estábamos en pleno calentamiento Ya casi para que se produzca el choque ardiente de los cuerpos La minita me pidió un vaso con agua para refrescar tanta pasión Y bueno, me levanté y fui hasta la cocina ¿Y? Y demasiada casualidad En lo oscuro se apareció el Adrián Se desvistió en silencio y mi novio lo confundió ¡No lo puedo creer! Y el Adrián Ni lerdo ni perezo se dejó avanzar ¿Y? Y bueno, de pronto La minita sabe que me gusta que me acaricen ciertas partes ¿Y? Y ahí ella Al meter mano, al tocar Notó la diferencia de tamaños Y bueno, pegó un grito Se cambió y me insultó de pie a cabeza ¿Y vos? ¿Cómo quedaste? Quedé furioso Con una temperatura arriba de los 40 grados No es justo, viejo No es justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!